Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma. Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refugia a mi tu guarida. Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo. No te queme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego, y ya más nada te pido, nada te pido. Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refugia a mi tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría a mi tu guardia. ¡Gracias!